Buenas a todos gente, en este video vamos a hacer la review de Gambler, Jaina Koprel, Nicole Primer y Jake Despierto o Awakening Jake. Vale, todo va a ser bastante rapidito porque son personajes que nos valen la pena la verdad, salvo Jake. Vale, Gambler aquí están viendo su ranking, es una D en todo y una C en PvP global. Vale, vamos a ir directamente a sus pros y contras gente. Vale. Lamentablemente, las ventajas de Gambler es que puede convocar a Beatrix Singia de las ramas, en las ramas, se puede colocar en el vestíbulo, puede ser espectador de la batalla mientras está en el campo, increíble aturdimiento en 0,5 segundos. O sea, básicamente estos puros memes gente, estos puros memes se están riendo en la literatura del personaje. Y los contras pues en una carita triste porque la verdad es que se están riendo el personaje porque la verdad es bastante malo gente, lamentablemente el personaje es bonito y todo, pero es bastante malo gente, lo mismo gente, miren estos rankings, estos hablan por sí solos. Vale, vamos a traducir sus pros y contras, sus ventajas, el que tiene supervivencia pasiva y sus contras que cuesta mucho y animación de ataque básico que es súper lento. O sea que aparte de todo pega muy, muy poco. Vale, así que, uff, qué terrible, de hecho, está en su skill aquí, es muy guapa ella, pero es bastante mala un empleado de coste 4, nada que hacer gente, nada, nada que hacer. Nicole Primer, uy, ay, ay, aquí la Nicolcita por lo mismo, ah, personaje de coste 3, rango SCR, vale, aquí están viendo sus rankings, una B y una C en todo menos en PvP global, vale, pero imagínense, con este ranking y que sea solamente una en PvP, vale la pena, por supuesto que no gente, por supuesto que no. A menos que el personaje te guste mucho. Sus pros y contras. Ventajas. Inflige daño fijo según la escala del HP máximo del enemigo. Vale, recordemos que esto no funciona en los jefes, así que puede ser una ventaja y una desventaja. Grande auto aficionado de speed y ataque, bueno, tiene grandes buffs, la verdad. Bastante tanque para un Ranger de coste 3 y puede ser permanentemente tanques lentos no despiertos. Los contras no están buenos en el meta de PvP actual y su pasivo de HP de Fixed Damage no funciona con jefes, ah, lo mismo que acabo de decir. Por lo que es promedio allí en el mejor de los casos, así que, pucha, nada que hacer, ah. Pero si el personaje te sale, bueno, por lo menos tiene su utilidad, vale, no es tan mal en el PvP, aún así... No es muy, muy buena, la verdad, y también pues se queda ahí con las ganas, no mal a Nicole, nada que hacer. Y bueno, el plato fuerte, el Jake despierto, chicos. Personaje defender de coste 6 de tipo counter. Vale, es un tanque puro y duro. Vale, vamos a traducir sus habilidades. Su ataque básico, su maxeo de ataque básico daño más 5% en cada uno de sus niveles, vale. Bueno, y solamente le pega el del frente, eso me faltó decir, ah. La pasiva, portador de tormentas. Cuando se despliega, crea un campo de éxtasis durante 6 segundos, que disminuye el ataque de las dos unidades en mechs en un 30% y su HP en 3% por segundo, no cancelables, jefes excluidos. Después de cada tercer ataque básico, inflinge daño a O en las unidades mechs y las aturde durante 2 segundos y crea otro campo de éxtasis. Básicamente es un anti-mechs muy fuerte solamente con su caída. La pasiva aumenta la resistencia a los anti-mechs. Y en el nivel 5 el campo de éxtasis otorga una barrera del 15% en el HP máximo. Y aplica la mitad del efecto a las unidades que no sean mechs. Vale, con esto ya te lo hace un poco más versátil. Vale. El especial, perdón, carga de relámpago, 24 segundos de cooldown, combina dos habilidades. Inflige daño a O en y apunta al taumaturgo, creo que es el taumaturgo, denme un segundito. Al caster, vale, al caster. Durante 6 segundos, cuando se usa esta habilidad, el lanzador se vuelve inmune al hit stun. Debilidades especiales e inferiores a su speed durante 30 segundos durante 12 segundos, ¿vale? O sea, en 30% durante 12 segundos. El máximo de estabilidad es daño porcentual. Y en el nivel 5 el enfriamiento menos 4 segundos. El ataque va a adicionar en el objetivo más lejano, un rango de 9 metros. Y los mechs quedan aturdidos por 5 segundos. Oye, bastante bueno la verdad. Y su ultimate. Hombre de tormenta, 60 segundos de cooldown. 4 golpes válidos. Reúne rápidamente a los enemigos y crea una explosión móvil a lo largo del suelo para infligir daño a O. Esta habilidad crea un campo de éstasis y evita que los enemigos utilicen habilidades o recién beneficios durante 8 segundos. Jefes excluidos. Ojo con esto. Porque no dice que es para los mechs. Esto se aplica a todos. El máximo de estabilidad es daño porcentual. Y el nivel 5 agrega a speed menos 25% a la desventaja. Enfriamiento de la habilidad menos 4 segundos cuando se usa un ataque mejorado. Bastante bien la verdad. Bastante, bastante bien. Aquí estamos viendo su estadística en nivel 100. Porque el 110 está buggeado. Nada que hacer. ¿Qué es esto? Bueno. Vamos a leer su review que voy a hacer aquí en Pridwen. Jake es un empleado enfocado en hacer miserable la vida de los mechs con su estadística pasiva. Y conjunto de habilidades. No solo puede tanquearlos muy bien. Sino que puede desactivarlos permanentemente mientras los quiema hasta la muerte. Los HP Shield que gana cada vez que se activa su pasiva lo hacen muy resistencia incluso contra counters. Pero también lo hacen débil contra buff lockers y anuladores de barrera. Su movimiento característico puede tener un gran impacto al introducir un sello de habilidad. En todo el mapa y un bloqueo de beneficios. Lo que hace que la mayoría de los counters sean inútiles durante la duración. Al tiempo que agrupa a los enemigos. También se puede usar en PvE contra mechs. Dato curioso. Jake despierto solía ser terrible incluso contra mechs. Y fue mejorado varias veces en los diferentes parches. Su éxtasis feel tenía solo un 2% de quemado. Se podía cancelar la barrera sobre él. Y no podía afectar a Evolved Guany a ninguna autoridad aérea. Su ultimate tampoco tuvo impacto en ese entonces. O sea que llega hiper bufado aquí Jake. Para el modo de historia. Para el Shadow Palace. La Rally Dungeon y el PvP es un doble S. Para el Raid la CUP de Gremio el Dangle Clubs es una B. Y para el D45-50 es un triple S. Las ventajas de Jake. Es un empleado anti-mech de primer nivel. Bastante tanque puede recibir una paliza con todos los escudos que puede otorgarse a sí mismo. Tiene mucho CC pero solo contra los mechs. Y los contra es que requiere de gran equipo y formación de equipo para apoyarlo. A este personaje lo vamos a equipar con doble HP. O con velocidad de ataque. Para que vaya cargando su escudo y su pasiva. Vaya quitando el escudo de unas últimas obviamente. Y para el PvP HP 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 defensa. Vale con arma colibrí. O la Javing Bill Weapon. O Heinivator. Con la armadura Mace. Gordias de accesorios. Vale o sea básicamente el equipo de tanques gente. Básicamente el equipo de tanques. Vale la pena el personaje. Sinceramente chicos. Sinceramente tomando en cuenta que tenemos a la Replacer Queen. También compartiendo banner con él. Vale. Tenemos a la Replacer Queen. ¿Dónde está? Deme un segundito. Aquí está. Tenemos a Ministra. Tenemos a la Replacer Queen. Y tenemos a Gilder si no me equivoco también. ¿Dónde está la Gilder? Uy la Gilder ¿dónde está? Va. Se había cambiado el monito ahí. Bueno. Aquí tenemos a Ministra. Gente Ministra es un super personaje. Muy bueno. Como ven es Triple S. En el Shadow Palace. En el Dive también. Junto con Jake. Y en el modo historia. En la Relic Dungeon y el PvP. Un doble S. Y en los demás es una A. Así que por lo menos Portia Lee sería mejor que Jake. ¿Vale? La Replacer Queen. Un poquito más de lo mismo. Personaje doble S. La Relic Dungeon. La Kill Copy. En la Raid. Modo historia una S. Junto con el PvP. Y en el Dive un triple S. La Wike en el Gilde. Bueno. La Gildecita es una A. Yo creo que en todo. ¿Vale? Menos la Gear Copy en la Raid. Pero en el Dive 45 es 50 un doble S. Y la Relic Dungeon es una doble S también. ¿Vale? Así que básicamente Jake te vale la pena. Solamente si no quieres tirar por ninguno de los otros personajes. ¿Vale? Jake es un personaje que es bueno. Es anti-mech. Te va a ayudar en los mapas donde haya muchos personajes mecánicos. Se los va. Uno se los va a fundir. Los va a desactivar. Y los va a tanquear como si no hubiera nada. Nada por delante. ¿Vale? Un super personaje tanque para eso. Está hecho para eso. ¿Vale? Entonces Jake te vale la pena. Si tú andas buscando un personaje que te cumpla con estas características. ¿Vale? Pero teniendo banners tan buenos como el de la Replacer Queen. Junto con la Ministra. Yo lo vería difícil tirar por él. Siendo que tienes que comerte piti. ¿Vale? Siempre pensando en el piti. Toma en cuenta eso. Porque son 3.000 contratos negros. Que son muy difíciles de conseguir. Así que yo me lo pensaría dos veces. Y en mi caso personal. Yo te diría que quizás no te vale la pena. ¿Vale? No te vale la pena. Porque con todo lo que están regalando en este momento del juego. Quizás te salga mejor sacarte un Nayubin. Por ejemplo. De los tickets. ¿Vale? O el Replacer King vale para PvP. Y para PvE también te puede ayudar bastante. ¿Vale? O incluso el Yu Chi Jun. También te puede venir bien con los tickets que puedes sacar. Entonces la verdad. Comerte piti por este personaje. Yo los personajes preferiría ahorrar. De todas maneras. Están mis tiradas por el personaje. Porque el personaje estéticamente me gusta. Es bueno tener un Anti-Mex. ¿Vale? Para ciertos mapas también. Así que eso es bueno. Y este juego te apremia mucho tener variedad de personajes. No siempre tener un solo equipo. Sino que te apremia bastante tener varios personajes. De todas maneras. Ahí está la review gente. Espero que el video les guste, les sirva. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente video. De lo que sea chicos. Adiós.